Bien, buenos días. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta mañana. De nuevo tengo que dar las gracias al delegado territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, por estar de nuevo en Arco de la Frontera, por cumplir nuestras peticiones. Hace poco tiempo nos veíamos en el edificio emprendedores para solicitarle programas de formación, planes de empleo, en definitiva todo lo que la Junta de Andalucía nos pueda aportar a Arco como municipio, con todas aquellas cuestiones que nosotros no podemos llegar, evidentemente, como ayuntamiento que somos. Y hoy estamos aquí para visitar esta primera jornada de preparada, que es un curso de formación para mujeres de nuestro pueblo, mujeres en este caso desempleadas para la formación en nuevas tecnologías, y de esta forma abrir camino al mercado laboral con mayor formación y con mayor preparación. La verdad es que muy satisfecho de este plan, de esta formación, que desde la Junta de Andalucía se presta en este caso en Arco, pero aquí no queda la cosa. Y como alcalde mi obligación es pedir, y la Junta de Andalucía en este caso está cumpliendo con nosotros, y hoy tengo la satisfacción de que el delegado territorial nos confirma planes de empleo para nuestro pueblo, lo cual es una alegría tremenda. En este caso estamos recibiendo una noticia extraordinaria, ya que vamos a poder ofertar a nuestros vecinos y vecinas planes de empleo, trabajo, al fin y al cabo, para Arco de la Frontera. Mostrar mi agradecimiento, delegado, por siempre estar con nuestro municipio, con Arco. Seguiremos pidiendo, porque es nuestra obligación, evidentemente, y pronto seguiremos dando buenas noticias de la cooperación institucional entre Junta de Andalucía, en este caso desde esta consejería en concreto, con el delegado territorial al frente y el ayuntamiento de Arco, porque estamos trabajando para seguir uniendo lazos y que la formación y el empleo sea una cuestión prioritaria en la gestión diaria de nuestro ayuntamiento. Muchas gracias, delegado. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Isma, y a todo el equipo del Gobierno de Arco. La verdad es que es una satisfacción enorme venir aquí, porque se está haciendo un buen trabajo desde el ayuntamiento. Y tengo que felicitar especialmente a su alcalde, porque se acoge absolutamente a todo lo que se puede acoger y reivindica todo lo que tiene que reivindicar, y eso es síntoma de que hay un buen alcalde en el municipio de Arcos. Y hoy es una prueba de ello. El programa de preparadas, dirigido a mujeres 100% exclusivamente, es la primera vez que se va a hacer en la provincia de Cádiz en un municipio de más de 30.000 habitantes. Perdón. Sí, de más de 30.000 habitantes, porque tenéis 31.000. Correcto. Exactamente. Y 31.000 habitantes solamente se puede hacer en aquellos municipios donde hay una zona erazis, que son zonas vulnerables y que difícilmente se pueden hacer en municipios como el de Arcos, pero que tenéis la suerte de tener a gente que trabaja y que lo habéis solicitado y lo habéis conseguido. El curso de preparadas se enmarca dentro de un programa de capacitación digital de Andalucía y pretende cumplir con el objetivo de convertir a nuestra comunidad autónoma en una región 100% digital, 100% inclusiva y 100% competitiva. Es un programa que va dirigido a cerca de 59.000 mujeres de toda Andalucía, que ya llevamos muchos cursos en la provincia de Cádiz y que este no puede ser el único ni el primero en que se va a desarrollar en Arcos. En Arcos, con esas zonas erazis y que ahora tiene un nuevo quinquenio, donde el Erazis Plus tiene una nueva encomienda, pues se van a poder seguir haciendo cursos como estos. El hecho de estar aquí hoy, de visitar a este curso, visitar a esta alumna, significa también darle visibilidad al proyecto, darle visibilidad a estos cursos y que sean ellas también las que, mediante el boca a boca, puedan transmitirle a sus familiares, puedan transmitirle a sus amigos o a sus conocidos, que estos cursos se van a poder seguir impartiendo a lo largo de todo el año 2024 y hasta marzo del año 2025. Esto significa que cada vez que haya solicitudes suficientes como para poder montar un nuevo curso en Arcos, pues se va a montar. Y yo tengo que felicitar también a todo, a Sandetel, a todos los que colaboran con la Junta de Andalucía en la impartición de estos cursos, porque están haciendo un trabajo extraordinario. Y el ejemplo de Arcos para nosotros es un ejemplo bastante satisfactorio, porque podemos decir que en la provincia de Cádiz no solamente atendemos a municipios menores de 30.000 habitantes, sino también a municipios mayores de 30.000, donde hay zonas con especiales dificultades. A partir de aquí, pues hay, creo que son 21 acciones formativas las que hay diseñadas. Si hay suficientes solicitudes, se van a montar nuevos cursos y tenemos una gama importante de acciones formativas para poder montarlo. Y lo único que tenemos que trasladar e informar, y los medios de comunicación también tienen una labor importante aquí, es que a través de la página web de preparadas.es, todas las personas que estén interesadas se pueden preinscribir y a partir de ahí montar, cuando haya personal suficiente, nuevos cursos para Arcos. En el caso que nos ocupa, son cursos absolutamente gratuitos, además se les da un buen equipamiento a toda la desempleada, a todas las personas que los reciben. Son cursos de 40 horas. En el caso de Arcos, pues es un curso de redacta y maqueta tu propio documento con los procesadores de texto, que finaliza el 29 de mayo, y que se impartirá lunes, miércoles y viernes de 9 y media a 1 y media. Y, en definitiva, el hecho de estar aquí es apoyar a estas zonas que tienen especiales dificultades, visibilizar que se pueden hacer también en estas zonas, visibilizar para que haya nuevos cursos y nuevas acciones formativas durante todo el año 2024 y hasta marzo de 2025. Así que animo a todos los técnicos y a los responsables a seguir trabajando para que Arcos siga teniendo estos cursos. Y, como bien ha dicho el alcalde, esto no se queda aquí. Tenemos en marcha varios proyectos que van a ver la luz muy pronto, proyectos de empleo para jóvenes menores de 30 años y para mayores de 45 años. Antes del verano saldrá la primera convocatoria, por tanto, hay que estar atento, hay que ir a la oficina de empleo para informarse periódicamente de cómo van estos planes para tener su demanda de empleo perfectamente organizadas. Va a haber también nuevos planes de empleo para jóvenes recién titulados. Ya daremos información a lo largo de estas semanas. Y un tema también importante, el ayuntamiento está haciendo su trabajo, que es dejar preparados todos los equipamientos para que, cuando salgan las nuevas convocatorias de los planes de empleo y formación, que son las antiguas escuelas-taller, pues Arcos también pueda acceder de manera autónoma como ayuntamiento y no dependiendo de la mancomunidad, porque a veces se deja mucho que desear en cómo se tramitan las cosas. El ayuntamiento está acogiendo la responsabilidad de acreditar espacios para poder impartir estos proyectos de empleo y formación. La convocatoria saldrá también en el verano y estamos a su entera disposición para que Arcos pueda también no solamente tener los planes de empleo que se van a sacar a lo largo de este año, sino que también pueda formar al mismo tiempo que hacen las prácticas y tienen un salario durante un año en esos planes de empleo y formación que son muy importantes para la ciudadanía. Felicitar, volver a felicitar de verdad al ayuntamiento, a su alcalde y a su equipo por el gran trabajo que están haciendo y nada, agradeceros a vosotros vuestra labor porque uno de los principales objetivos que tenemos también con estas visitas es difundir para que estos planes y estos cursos lleguen a toda la ciudadanía y tengan la información necesaria para dejar bien puesta su demanda de empleo en las oficinas y que luego cuando salgan las convocatorias puedan acceder a ellas. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta pues estamos a su entera disposición.